Y justamente siguiendo hablando del plano de la planificación y el ordenamiento y los resultados que tenemos en base a los datos estadísticos que se tienen en el país, justo con esta combinación de comentarios, vamos a decirlo en ese sentido, de que la ONU publicó ese dato estadístico, pues ayer el Senado de la República convirtió en ley el proyecto de ordenamiento territorial, que parte también de esta disposición contribuiría que se puedan crear los mecanismos partiendo de esas realidades para reorganizar nuestros territorios. Tenemos muchas zonas vulnerables, asentamientos de personas que no deberían estar ahí, cada tormenta, cada huracán, cada lluvia, como ocurrió por ejemplo en el Gran Santo Domingo, el día 4 de noviembre, cuando la ciudad colapsó de manera, por la cantidad de lluvia que se recibió aquí, hablábamos otra vez de esas zonas vulnerables que tenemos en el Gran Santo Domingo y otras partes del país que son fruto de ese crecimiento desorganizado que ha tenido el territorio dominicano. Pues en el día de ayer el Senado convirtió en ley el proyecto de ordenamiento territorial y ahora correspondería al Poder Ejecutivo, ya sea aprobarlo u observarlo. Y precisamente en base a este tema, quiero presentar parte de lo que fue la discusión en el día de ayer del Senado de la República, porque hubo un planteamiento de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, quien fue la que presidió la comisión bicameral, que estudió por dos años el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que en este espacio, también hablamos en algún momento con Marcos Barina, precisamente de la importancia de tener esa ley, pues Farideh mostró su descontento por el mecanismo que la Cámara de Diputados implementó una modificación a ese proyecto de ley, luego de que ellos mismos ya habían estudiado la iniciativa en una comisión bicameral y que fue enviada al Hemiciclo para que fuera sancionado. Y quiero primero poner este comentario de Farideh, así también como la parte de intervención de Eduardo Estrella, precisamente hablando de este proyecto de ley de ordenamiento territorial y por qué en el caso de ella se obtuvo de votar a pesar de ser la presidenta de la comisión que estudió ese proyecto. Sabemos que el tema de ordenamiento territorial crea ronchas en muchos sectores que quieren sacar algún tipo de preponderancia, para ponerlo de una forma elegante, a la organización de los territorios. Y de inmediato, cuando se aprobó después de dos años abierta la discusión aquí en la comisión bicameral, pues la ley de ordenamiento, y se envió a la Cámara de Diputados, algunos sectores se acercaron a la Cámara de Diputados porque entendían que nosotros en la comisión habíamos ignorado sus inquietudes. No que la habíamos estudiado y habíamos ponderado que no procedían, sino que la habíamos ignorado. En la Cámara de Diputados se creó una comisión especial. Yo quiero marcar en el día de hoy, aunque esto se olvide mañana, debo dejar mi posición muy firme, como responsable que soy. Para mí, crear una comisión especial en la Cámara Baja, después que una comisión bicameral en el Senado de la República, encabezada por el Senado, ha estado trabajando durante dos años, no era lo correcto. Si querían abrirse de nuevo a los diversos sectores que tenían todavía observaciones, podrían haberlo hecho y someter ante una sesión en el hemiciclo las modificaciones que querían. Yo creo que tenemos que respetar la institucionalidad y el trabajo de los legisladores. Yo reafirmo mi compromiso en pro del ordenamiento territorial. Es un mandato constitucional. Creo en el gran trabajo que hizo esta comisión, que tuve el honor de encabezar de diputados y senadores ahí, que firmaron y durante dos años estuvieron estudiando profundamente cada uno de estos temas con todos los sectores. Como creo en ello, y veo que ha habido una modificación que entiendo no corresponde a mi criterio, según lo que estudié, me preparé para poder votar a favor de esta ley. Yo en el día de hoy no voy a obstaculizar la ley para que digan que yo soy la faraona que está obstaculizándola. Creo que necesitamos una ley, hay un compromiso político del Partido Revolucionario Moderno de aprobarla. Pero me voy a abstener de votar por una modificación que hizo la Cámara de Diputados, con la que yo como presidenta de la comisión y después de más de dos años estudiando, no estoy de acuerdo. Habrá ley, habrá ley, la ley posible, pero no, lamentablemente, la ley que debió existir conservando y preservando el derecho de todos como manda la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias, Presidenta. Ok, escuchando la expresión de la senadora Faride, que yo en gran parte comparto muchas cosas, pero también quiero dejarle a los senadores el mensaje de que esta ley que viene de la Cámara de Diputados, y bien tal vez la forma, no fue la apropiada, viene ya de vuelta y nada más el senador puede hacer dos cosas, o aprobarla o rechazarla. Y yo creo que el espíritu y lo que necesita el país y la población que está esperando esta ley de ordenamiento territorial, yo quiero hacerle llamado que votemos favorable, como digo, respetando la posición de la senadora Faride Raful, creo que, como ella dice, el procedimiento no es el adecuado, pero yo creo que debemos poner por encima primero la ley, la necesidad de la ley, y que el país lo espera, y que las diferentes fuerzas políticas tienen compromiso con esta ley. Yo quería decir eso, pero vi que hay unos turnos, y quiero pasar la palabra, que tiene la palabra el senador Rogelio Genao, y luego el senador. Honorable señor Presidente, distinguidos miembros del UFA Interactivo, colegas, representantes de los pueblos, de las provincias, y el delito nacional. La ley de ordenamiento territorial es una de las leyes sectoriales de la ley 6400 del medio ambiente. Bueno, ahí estaban viendo parte de la discusión que se generó ayer precisamente, y eso fue motivo, o se motivó precisamente, porque en la Cámara de Diputados, luego de que se recibió a la Federación de Municipios y Alcaldes, se modificó la parte que tiene que ver que la responsable, en cuanto al órgano rector, de lo que tiene que ver la parte del ordenamiento territorial, se ha quitado del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y pase a los gobiernos locales. Es decir, que esa sea una atribución de los ayuntamientos, los gobiernos locales sean los que tengan que regir la parte que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y a mí, de manera particular, esto también me está generando un poco de ruido, porque entonces ya tendríamos que cada ayuntamiento, cada distrito municipal, es el que va a determinar cómo van a ser la parte del asentamiento, y no va a haber una política que esté desde el gobierno central. Y entonces ahí me pregunto si vamos otra vez a tener, si hemos creado la ley para tener el mismo caos que teníamos. Pretendo buscar más información al respecto, precisamente para ese debate, pero me genera de manera particular preocupación en ese sentido, porque uno entendería que el Ministerio de Economía y Planificación, que es el que tiene que ver con la planificación del gobierno, del Estado en sentido general, es la sombrilla por donde deberían, digamos, manejarse estos temas, precisamente porque a través del Ministerio es que se destina y se establece cuál es el presupuesto que se va a crear para cada provincia, qué es lo que se va a desarrollar en cada provincia, cuáles son las principales necesidades que tienen esas provincias. Los gobiernos locales tienen que ver con la administración del gobierno local, y eso también lo entendemos, porque vimos la parte de los ayuntamientos que de manera particular creo que hablaban del tema de los arbitrios, de los permisos, y que, digamos, se le estaría quitando como una entrada a los gobiernos locales cuando se apruebe esta ley de ordenamiento territorial. Eso es parte del debate que tenemos que ver más adelante. Sin embargo, de manera particular, a mí me genera también este mismo ruido de que se le haya quitado la atribución al Ministerio de Economía y Planificación para entonces entregarla a los gobiernos locales, que muchos no tienen esa capacidad siquiera de ordenar el poco territorio que tienen. En la ley está previsto de que aquellos que no tengan la capacidad para hacerlo de acuerdo a esta modificación, entonces va a recaer en los gobiernos, digamos, locales mayores. Es decir, si hay un distrito municipal, estoy pensando que es así, porque no he terminado de ver la parte de la ley. Si este no puede gerenciar lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, entonces le correspondería al municipio cabecera, que es el que está bajo la sombrilla de ese distrito municipal. Es lo que puedo entender, y de verdad que no sé si al final en esa parte, esa lógica va a prosperar o va a ser efectiva. Tendremos que ver qué va a pasar más adelante, definitivamente, pero la ley de ordenamiento territorial es una urgencia que teníamos en nuestro país. Ojalá simplemente todo lo que ya está contemplado y que cuando ocurran o tengamos situaciones, pues ya se establezcan las delimitaciones de cada escenario, de cada espacio, y no tengamos asentamientos humanos en lugares tan vulnerables como ya lo que hemos visto, la caña de Guajimía, los diferentes sectores, es que cada vez que hay un fenómeno atmosférico, pues las personas que viven en ese entorno tienen que ser desalojados. Y la ley de ordenamiento territorial precisamente contribuiría a mejorar o a planificar mejor dónde van a ser los asentamientos. Aquí es muy común que a cualquiera le surja de repente, vea un espacio que es apto o abierto, ni siquiera que es apto. Alguien decide, bueno, ahí me voy a establecer y comienza a formarse el asentamiento humano, viene la gente y construye. Hay zonas protegidas también donde no deberían de estar y la gente se va a ir colocando y se va poniendo. Y los gobiernos a veces tienen las manos atadas porque la gente llega ahí y ya entonces el proceso de desalojo es un poco más complejo. Creo que la ley de ordenamiento territorial nos ayudaría precisamente a delimitar esas acciones, a que planifiquemos mejor cómo va el crecimiento de nuestros municipios, de nuestras ciudades, de nuestras provincias. Y así también establecer en base a cada prioridad del ordenamiento territorial mejorar las condiciones que tenemos. Y que el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, pues no sea, digamos, el espacio donde está todo. Porque esta ciudad de manera particular ya yo siento que no aguanta más. O sea, el Gran Santo Domingo de manera general o el Distrito Nacional, yo siento que ya hemos sobrepasado. Y esta ley de ordenamiento territorial, pues permitiría también mejorar, digamos, o planificar a más largo plazo cómo van las cosas, dónde va a estar cada cual. Así que es un proyecto importante. Debemos darle seguimiento. Tenemos que mantenernos pendientes a él. Y también vigilar de cómo se vaya al final a aplicar y que en la práctica las cosas que resulten positivas se puedan tomar. Y aquellas que se deben de mejorar, pues entonces se va mejorando en el camino. Ahora dependerá del Poder Ejecutivo si va a acoger esa modificación de que se planteó en la ley de ordenamiento territorial y promulgarla o le va a hacer algún tipo de observación. Pero eso hay que esperar. Ellos tienen un plazo de 10 días para hacerlo. Y en el transcurso de este tiempo, entonces, nosotros nos permaneceremos pendiente a lo que ocurra. Vamos a hacer una brevísima pausa. Hay otra información muy interesante para los dominicanos, sobre todo los que tienen familiares en los Estados Unidos. Y precisamente queremos compartirlas con cada uno de ustedes. Pero lo hacemos al regreso de la pausa. ¡Suscríbete al canal!